¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal señor? ¿Qué tal señora? Interrumpimos brevemente tu historia, nuestra historia, en este punto horario aquí en ABC TV para adelantarles una información urgente. La policía capturó hace 45 minutos a Bruno Farina. ¿Quién es Bruno Farina? Es un brasileño, uno de los principales buscados por el mundialmente conocido caso de Lavallato, el esquema de corrupción que sacudió a todo el Brasil. Ahí lo vemos en pantalla, foto reciente suministrada por el departamento de Interpol. Ocho agentes de la oficina regional de Interpol en Alto Paraná, a cargo del subcomisario Freddy Duarte, rodearon una residencia del exclusivo condominio Paraná Country Club en Hernandarias, en la casa de la suegra de Bruno Farina. Esta residencia ubicada a unos 2.000 metros de la entrada principal servía de guarida a este fugitivo internacional que en el Brasil es uno de los más buscados, incluso por encima del propio Darío Messer. Este último, el hermano del alma del expresidente de la República, Horacio Cartes, y que también causó un torbellino político en nuestro país. Bueno, resulta que esta persona que estamos viendo en pantalla, Bruno Farina, en Brasil tiene mayor preponderancia que el propio Darío Messer. Reiteramos, hace 45 minutos fue detenido en el Paraná Country Club. ¿Cómo fue el operativo? ¿Qué se sabe ahora? Todo el fin de semana la residencia fue vigilada, incluso se llevó a cabo un operativo en la noche buena, y en los primeros minutos de la Navidad los policías pasaron la noche buena Finalmente, hoy los policías rodearon la residencia y el brasileño salió y se entregó de manera voluntaria, porque ya era inminente su captura, ya no podía salir de la residencia, los agentes estaban esperando la orden de allanamiento o por lo menos la constitución de un juez para avalar el operativo. Luego de una breve negociación, reiteramos, Bruno Farina fue capturado por la policía en una hora aproximadamente. Él podría estar llegando a Asunción en estos momentos. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, está ordenando el envío de un avión que seguramente va a ir a traer de Alto Paraná a Bruno Farina, aquí directamente a Asunción, desde donde mañana sería expulsado y entregado a las autoridades brasileñas. Pero, ¿quién es Bruno Farina? ¿Cuál es su implicancia? ¿Qué magnitud tiene esta detención? Eso nos va a contar nuestro compañero Juan Carlos Lescano de ABC Color. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un cordial saludo a vos y a todos los que lo vieron. ¿Quién es Bruno Farina, Juan Carlos? Hay que re-decirle a la gente, como ya estabas contando vos, Bruno Farina es parte clave del caso Lavallato para Brasil. Cuando en mayo pasado se emitió el código rojo de detención contra Darío Messer, también emitieron un código de alerta contra él. Y como ya señalabas muy bien, Bruno Farina tiene incluso mayor deponderancia dentro del caso Lavallato que el mismo Darío Messer. Es uno de los que montó el esquema lavado de dinero, la corrupción de dinero, la corrupción política en Brasil, y por eso es tan importante para ello. Imagínate que, según el equipo de tarea conjunta del caso Lavallato, Farina se va a mover incluso mucho más dinero del propio Messer. Si Messer movió algo así como 3.200 millones de dólares, Farina habría superado por lejos esa suma, acuérdalo a los investigadores. O sea, tiene una preponderancia vital para el caso, y su detención puede resultar clave para seguir desemocardando gente que estuvo involucrada en este caso. Él tiene en Paraguay una empresa de seguros, que fue fundada en el 2014, si no estoy trastocado ahora mismo, y también llegó a inaugurar, por ejemplo, un exclusivo club de vino ahí en el Paraná, en la zona comercial. O sea, un tipo de mucho peso, y su detención va a ser clave para realmente comprender, mucho más aún, quiénes eran los políticos que están implicados. En el caso de Lavallato, me atrevo a decir, no solamente en Brasil, sino también del lado paraguayo. O sea, que la detención de Bruno Farina podría significar la caída de varios otros peces gordos, Juan Carlos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es por eso que tanto insistía la justicia brasileña para su detención y la detención de Darío Méser. Son personas que manejan nombres claves en el movimiento de dinero, en la corrupción política, y todo el esquema de COIMA y demás que se realizaba en el gobierno a través de los centros políticos. Ellos dos son claves y por eso tanto lo estaban buscando. Juan Carlos, y sobre Darío Méser, ¿cuál era la relación, además de todo lo que ya mencionaste? Por ejemplo, en el caso Lavallato, ¿cómo estaba involucrado Darío Méser? ¿Cuál sería el nivel de involucramiento entre ambos? Ellos eran socios comerciales en el movimiento del dinero. ¿Qué es lo que hacían? Ellos recibían el dinero en efectivo de las COIMA que eran entregados desde Petropar, desde Odebrecht, desde las empresas que están involucradas en el caso, y hacían circular el dinero. Llevaban afuera, a cuentas en el extranjero, a tres rolas, hacían reingresar al país, a Brasil, y a partir de ahí empezaba el circuito de lavado de dinero. Ellos eran socios comerciales en el sistema de operación y estaban metidísimos los dos con gente del Partido de los Trabajadores, con gente del PSDB, o sea, eran claves para todo el sistema y es por eso que eran socios comerciales. Eran los dos que encabezaban el lavado de dinero y, en este caso en particular, Farina movía incluso más dinero que el propio Darío Méser. Juan Carlos, muchas gracias por estos datos. No, por favor, a las horas, señor. Nuestro compañero Juan Carlos Lescano de ABC Color. Reiteramos la información del momento. Bruno Farina, uno de los principales fugitivos brasileños, fue capturado en el exclusivo condominio Paraná Country Club, que últimamente pasó a ser una guarida de criminales internacionales. Por citar algunos de ellos, Ibar Pérez Corradi, el argentino, el rey de la efedrina, había sido había admitido que se escondió durante varios años en ese lugar. Marcelo Fernando Piñeiro Veiga, alas Marcelo Piloto, también vivió en el Paraná Country Club. Comisario General Inspector Walter Vázquez, Comandante de la Policía, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para vos, Iván, y a todos, todo más urgente. Bueno, Comandante, estamos al aire en vivo en ABC TV, estamos interrumpiendo la programación con esta información de carácter urgente. Una detención importante, sumamente relevante, ¿ya fue comunicada al presidente de la República? Así mismo, la comunicación inmediata al presidente de la República de la detención de esta persona, el José Código Rojo acá en el país. Hizo un allanamiento día 26, hizo un allanamiento, no pudimos hablar con él porque huchó del lugar y hoy nuevamente el personal apostaba en el lugar haciendo tarea de inteligencia. Hoy se logró la detención en el mismo domicilio donde antes hicimos también el allanamiento. Pensándome que a lo mejor el personal llevaba más días y hoy sí tuvimos resultados positivos respecto a la detención de Fumbo Farinha por lo que he pedido de la edición hacia el Brasil. ¿Cuáles son los siguientes pasos, comisario? Él va a ser entregado a Brasil, va a quedar en la cárcel aquí en Paraguay. ¿Qué se hace a partir de ahora? A partir de este momento él va a ser trasladado a Asunción para el procedimiento de Rigo ya a través de la cárcel y entregado a Brasil. ¿Él va a venir esta noche o recién mañana? Esta noche vamos a estar por Asunción. Ah, esta noche ya, con él directamente. Directamente vamos a llevar a Asunción. Ahí el procedimiento de Rigo mañana a la mañana yo creo que ya vamos a entregar a nuestro padre de Brasil. Con esta detención clave en Paraguay comandante. ¿Ustedes creen que están cerca de detener también a Darío Messer o son cosas totalmente distintas una de la otra? Nada se destarta ya. El procedimiento sigue, la policía sigue trabajando en base a todas las informaciones que tenemos y vamos a ver qué evidencia, qué indicios encontramos por esta persona y en base a eso ir actuando en consecuencia. Buen trabajo comandante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. El comandante de la policía comisario general Walter Vázquez reiteramos información sumamente relevante. Bruno Farina tal vez muchos no a muchos no les sea conocido ese nombre pero resulta ser una de las personas más buscadas en el Brasil por el mayor escándalo de corrupción que se desató en Lavallato un caso también ahora ya mundialmente conocido y uno de esos criminales internacionales estaba escondido ¿dónde? en Paraguay una vez más en instantes mesa de periodistas vamos a estar con Javier Panza y todo el equipo de ABC TV ampliando esta y otras informaciones quédese con nosotros en ABC TV buenas noches en Paraguay en Paraguay en Paraguay